La madre de Andrés Felipe Peñaranda Camargo, a quien la policía capturó recientemente y lo señaló de ser uno de los responsables del hurto a un ciudadano en una panadería del 12 de octubre en Valledupar, asegura que el día de los hechos su hijo se encontraba en casa. Bueno, pues yo digo que mi hijo Andrés Camilo Peñaranda Camargo es inocente sobre lo que le dicen de la panadería del hurto, pues él no lo cogen infragantemente ni como dicen que tienen videos, porque ese día, 16 de febrero, que robaron la panadería a las 12.50, mi hijo se encontraba en la casa totalmente todo el día. Mi hijo llegó a salir de la casa a las 4 de la tarde. El día que cogieron a mi hijo en el batallón de La Popa por la entrada al limonar, a él se lo llevan para el CAI de la policía de Sabanas, el patrullero Juan de Dios fue el que lo detuvo y el teniente caballero fue el que cogió después el cargo y lo llevó al CAI de Sabanas. Mi hijo dice, ¿por qué me traen aquí? ¿Por qué me detienen? Porque usted es el que robó la panadería de allá del 12 de octubre. Mi hijo dijo, están orinando fuera del tiesto, porque yo en mi casa tengo cámaras y ese día yo estaba en mi casa a esa hora y pueden buscar en mi casa hay cámaras. Entonces, cuando después llaman a mi prima Marcela y le dicen, Marcela, ven a buscar a tu hermano, que tu hermano está aquí en el CAI de Sabanas y te lo vamos a entregar. El policía le pregunta a mi prima, ¿en tu casa hay cámaras? Ella le responde, en mi casa donde yo vivo no hay cámaras, pero en la casa de la mamá de Andrés Camilo, de mi hermano, sí hay cámaras. Entonces, él le dice, ah, no, era para eso. Entonces, mi hermana dice, ¿por qué? Y mi prima le dice al policía, Andrés Camilo llevaba algo y él le dijo, no, él solamente llevaba la chaqueta, el celular de él y creo que un casco. Eso era lo único que él llevaba, pero en ningún momento había deporte. ¿Porte de arma? No, no le mencionaron para nada de eso. Pues, quiero decirle algo, que el teniente caballero ha tenido un problema con mi hijo hace rato. A mi hijo siempre me lo han estado persiguiendo y tengo pruebas. Tengo denuncias contra el patrullero Eduardo Valdonado Gamero. A él le tengo una denuncia por acoso a mi hijo desde los 17 años. Y ahora, con esto que está pasando, pues, le quiero demostrar de que mi hijo es inocente y se va a mostrar la inocencia de mi hijo con el abogado en el nombre de Dios. El delito por el cual lo están señalando a su hijo en estos momentos y quien se encuentra privado de la libertad es por porte ilegal de armas de fuego. En el momento que lo capturan, le hallaron un arma. ¿Qué tiene que decir usted al respecto? No, no le encontraron armas. Porque el mismo policía que detuvo al hijo mío le dice a la hermana, a Marcela, a tu hermano no le encontraron nada. Tu hermano solamente llevaba una chaqueta, un celular y el casco. Tu hermano no le encontraron nada. Y tengo una conversa donde ella le dice a mi hijo, mi hijo le dice, no me dejen aquí, no quiero estar aquí. Y ella le responde, yo sé, hermanito, porque el mismo policía me dijo que tú no llevabas nada, que tú no llevabas nada. Entonces después sale el caballero diciendo de que mi hijo tenía un arma. Y lo peor es que el caballero no le toma fotos en el calle de la policía de Sabana, sino que le vienen a meter el arma a jacar en la URI. ¿Por qué no se lo hicieron allá en el calle de Sabana? Donde ellos tenían que presentar en el acto donde ellos lo encontraron. Tengo ese video donde lo llevan. No le tomaron video, no le tomaron fotos, no le tomaron nada de que mi hijo tenía armas. Simplemente esto ha sido una equivocación de ellas que quieren hacer falsos positivos. Para mí quieren meter falsos positivos. Pero la familia estamos apoyando porque si mi hijo hubiese cometido un acto, si mi hijo hubiese sido responsable de un robo o si hubiese tenido la pistola, como dicen, pues yo hago que pague sus años porque yo no soy una mamá apoyadora de sinvergüenzura. Soy una mamá responsable, trabajadora y siempre lo he trabajado. El teniente caballero tuvo un problema con mi hijo a raíz de una mujer. Esa mujer, no sé quién es porque no la conozco, mi hijo ha tenido muchas mujeres, mi hijo ha tenido muchas mujeres, no la conozco, pero los amigos de él sí saben que mi hijo tuvo una relación con una mujer que en la verdad no sé qué pasó y a patrulleros no se la quita eso de la cabeza todavía. El teniente caballero. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de latonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S.